Bueno, pues muy buenos días y gracias por venir. El motivo de llamarles ha sido porque, ya que se han publicado, desde ayer están publicadas las listas de todos los partidos, los 11 partidos que nos presentamos a estas elecciones, pues era el momento ya sí de mostrárselas a todo el mundo, de subirles a las redes para que todo el mundo vaya conociendo esta lista que he hecho pensando principalmente en la ciudad de Linares y en todo lo que necesita. Y, bueno, creo que lo más oportuno era presentársela a ustedes antes. Antes de darle a conocer quiénes son los nombres y mostrarles sus caras, sí me gustaría decir que creo que he hecho la lista que más le conviene y que más se parece a Linares. Gente con la que todo el mundo se va a sentir identificado, gente que son profesionales de solvencia, que vienen desde todas las áreas sociales. Tenemos profesionales del mundo de la educación, del deporte, de la justicia, del mundo empresarial, economistas, estudiantes universitarios, del mundo de la cultura, del mundo de la salud. Y todos, absolutamente todos y todas están preparados para asumir esta responsabilidad que tenemos ahora mismo entre manos y están preparados para solventar todos esos problemas que tiene nuestra ciudad, para intentar buscar solución a los problemas, como digo, a los que nos enfrentamos desde hace muchos años. Y tienen asumido que, aunque esto sea un partido de ideologías diversas, todos tenemos un único, una única ideología, que es el servicio a la ciudad. Yo siempre digo que un partido local es totalmente distinto a un partido generalista. Y aquí hemos hecho lo que está pidiendo a gritos todo el mundo desde hace mucho tiempo. Que todas las ideologías se pongan de acuerdo para poder sacar adelante a Linares. Pues bien, aquí están todas las ideologías preparadas para unirse frente a una causa común, que es la de garantizar que Linares vuelva a ser lo que fue. Nunca jamás debimos de dejar aquellos años de prosperidad a aquellos años de prosperidad a la que nos han llevado. Lo dije hace poco, Linares no ha caído. A Linares la han dejado caer y nosotros no vamos a consentirlo. Vamos a poner a esto ya de una vez por todas, Fredo. Bien, pues, como digo, la candidatura que está aquí, está formada, pues, el número uno, esta que les habla. Creo que soy ya conocida, llevo ocho años en el mundo de la política y me gusta hablar poco de mí, pero sí decirles que tengo experiencia, la experiencia es suficiente y conozco bastante bien el consistorio, conozco muy bien el funcionamiento y cómo se puede atajar algunos de los problemas que tiene la ciudad. De número dos tengo a María Teresa Dueñas Gámez, una mujer de Linares. Verán, yo voy a decir lo que la propia María Teresa Dueñas Gámez dice. Somos gente muy de Linares, más linareses que las tapas. Eso lo dice ella mucho y es cierto. Todos, en un momento determinado en nuestra vida, hemos reivindicado algo de la ciudad de Linares. Vicenta de los Ríos Peñuela, que viene y se presenta como independiente, pero que viene por el partido Andalucía por sí. Juan Antonio Barrero Sánchez. A Juan Antonio se le conoce por Coqui, más comúnmente conocido como Coqui. Aitana de las Nieves Pérez, Lourdes Mota Camacho, Nicolás Hidalgo Romero, Luis Martínez Escribano, Estefanía Delgado Macario, Francisco Miguel Tirado López, Rosa María León Izquierdo, Eduardo García Ayala, María José Acuña Pérez, Joaquín Moreno Teba, Luis Rivas Martínez, Marisantos Martínez Navarro, Gabriel Garrido Ruiz, María del Rosario Cruz Pérez, José Carlos Moreno García, María Ángeles González López, Ana María González Barranco, Antonio Martínez Perpiñán, Juan Martos Carrasco, María de las Nieves Ripol Oliver y, cerrando con el número 25, Felipe Padilla Sánchez. De suplentes están Víctor Manuel Salas Mendoza, María de los Ángeles Ferry Molina y Alba María Martos Tirado. Como les digo, me ha costado muchísimo trabajo hacer esta lista. Yo creo que es lo más complicado que tiene un partido político, porque hay que pensar en muchas cosas y, de verdad, créanme que he puesto el corazón, pero sobre todo la cabeza. He intentado que sea gente, como digo, solvente, profesionales de solvencia de todos los ámbitos, de todas las áreas sociales, para que, bueno, poder confeccionar un programa. Creo que cuando lo demos a conocer la gente lo va a acoger de muy buenas ganas. Tenemos gente que se ha partido la cabeza para poder poner esas propuestas y traérnoslas aquí. Nos hemos reunido con colectivos sociales, nos hemos reunido con colectivos de salud, culturales, deportivos, con empresarios. Ellos son los que no han dado las bases para confeccionar el programa, porque, como digo siempre, es que ellos son, esos actores principales son los que saben cómo funcionan sus áreas, son los que saben qué freno hay que ponerle eso, cuáles son las soluciones. Y yo espero que Linares sepa entender esta lista y vamos con todas, a por todas y vamos a ganar las elecciones. Es lo que tenemos en mente, ganar las elecciones. Bueno, pues se presenta, yo siempre lo digo, con muchas ganas, con mucha responsabilidad, ganar las elecciones. Pero teniendo en la cabeza siempre una cosa, que nada nos despiste de lo que tenemos que hacer. Creemos en nuestro partido, que es lo principal, para poder trasladarle a la gente lo que vamos a hacer. Todos, absolutamente todos, esos 28 más la gente que no ha podido ir en la lista, tiene muy claro que tenemos solución para los problemas de la ciudad. No va a ser un programa, como digo, extenso, ni un programa en el que se prometan cosas que no se van a poder cumplir. Cuando lo vean, se darán cuenta que son propuestas muy asumibles por el consistorio. Por supuesto, con la colaboración de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, a los que tenemos, sí o sí, que incorporar más profesionales, porque para hacer todo lo que digo, tenemos que dotar al ayuntamiento de muchos más trabajadores, que en definitiva el ayuntamiento es el que lleva el peso de todo y tenemos que garantizar que todo se cumpla como debe y que todo cumpla sus plazos, que ahora no se está cumpliendo. Que cuando se dice de arreglar algo, se arregle bien y no como ahora se está haciendo, que no haya problemas. Ustedes me entenderán, ni a la hora de arreglar un asfalto, ni a la hora de arreglar un parque, ni a la hora de hacer cualquier cosa que se haga en la ciudad. Yo hace dos meses dije que la justicia está para cumplirla. No tengo nada más que decir. Ahora quien ha hablado ha sido la Junta Electoral de Zona y a partir de ahí, pues yo ya es que, ya le he dicho que me centro en mi partido y ya lo que haga Linares primero y como esté Linares primero, pues ya no es mi problema. Gracias por ver el video.